¡Suscríbete al canal! Bueno, para algunos destinos es fundamental la temporada, ¿no? Sobre todo que recién se retiró Martín La Ventura de Maldonado. Para Maldonado yo hice alguna declaración que si no estaba en un 90% de ocupación iba a ser muy difícil después de Semana de Carnaval y Turismo, ¿no? Entonces, este... ¿No está en un 90% hoy? Claro, pero el 90% a veces hay que entenderlo. Yo tengo información de compañeros nuestros de directiva que el fin de semana podés estar en un 90%, incluso en el 100%, pero si entre Semana estás entre un 10, un 20, un 25%, o sea, ese promedio no pasa del 60%. Por ejemplo, un hotel de Montevideo que no tenga una ocupación del 60% a través de todo el año, muy difícil se pueda mantener. No estamos hablando de rentabilidad, porque si Martín hizo algún comentario de la rentabilidad, después de la pandemia, como que empezamos en el año cero el turismo y barajando. Y algunos temas que en estos momentos se agudizan, ¿no? Yo tengo mucha información sobre los alojamientos y la ocupación. Fue buena el 1 de enero, al caer lunes, indicó que ahí ya tuvimos un fin de semana largo, extraño, extraordinario, y después con el 8. Fue buena la última semana del 2023, que no era esperada, sobre todo para Montevideo. Montevideo en enero es, como quien dice, cuando se cae esa ocupación que tenemos, pero Montevideo, los hoteles, sobre todo los de 4 y 5 estrellas y muchos de 3, han tenido una muy buena ocupación en diciembre, que no era esperada, y la están teniendo incluso algunas proyecciones hasta superiores al 70% para el mes de enero, lo cual no es menor. ¿Con qué público? ¿Quién viene a Montevideo en fin de semana? ¿Turistas o turista interno o turista extranjero? Ahora voy a hablar por la Cámara de Turismo, que también la integramos por Aru, que en el cargo de vicepresidente. Entonces quiero decir que se hicieron muchas promociones durante todo el año, que se hicieron, primero, la Cámara estuvo en todo el país, viendo las necesidades, estas fueron llevadas al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Turismo, y muchas de ellas también al Ministerio de Trabajo, porque la gran preocupación que tenemos en el sector es todo ese personal que quedaría, si enero no tiene una buena ocupación, que pasaría el seguro de paro prácticamente, como pasó el año pasado, a partir del 1 de febrero. Entonces que hoy, aunque el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de dar un seguro parcial hasta diciembre del 2024, no es la intención de que la gente esté en el seguro parcial, porque primero perdemos ese personal capacitado, que después termina en otras situaciones, y cuando esto se pueda revertir, no tenemos dar el servicio adecuado, y ese es el mayor problema, que como Cámara queremos que cada vez el servicio sea mejor, y en lo posible mejorar la tarifa y la rentabilidad. Por el momento, el gran debe que tiene el sector desde hace unos años es el problema de rentabilidad. Y algunos otros problemas que les comentaba recién, que tienen que ver con el proyecto de ley sobre la vivienda turística, que eso es fundamental para lo que ustedes nos están pidiendo. Pero voy un poco a la información. Ha sido hasta el litoral, que es el talón de Aquiles, desde todo el litoral hasta Colonia, que la situación de Argentina prácticamente ha tenido muchos problemas. Inesperadamente, para quien lo ve de afuera, pero no para la Cámara de Turismo, que hizo junto con el Ministerio de Turismo y con todas las direcciones de turismo del país, se hizo una gran campaña en Brasil, sobre todo en el sur de Brasil. Y estos números que hoy aparecen, que los brasileros han superado en algunos lugares el 50% con respecto al año pasado, no fue casualidad, fue un trabajo que se viene haciendo, y que ya hay un convencimiento del Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo de trabajar en conjunto para ir más allá del sur de Brasil, más arriba, sobre todo porque ahora tenemos algún tipo de conexiones importantes, como la Binacional, el aeropuerto Binacional en Rivera, que puede ser un contacto muy importante no solo para los brasileros, sino como salida por ese lado. Porque eso baja los costos, al ser Binacional baja los costos, y hoy la conectividad, si no tiene un precio razonable, es muy difícil que cambie. Bueno, Salto, que tuvo un buen fin de año y este comienzo de semana, porque una ocupación de cerca de un 60% haciendo ese promedio, es buena porque no es lo típico de las termas, que tiene otro problema que pensará después del 15 de enero, problemas que ya se han presentado al Ministerio de Economía para buscar soluciones. Porque hoy cuando decimos el 15 de diciembre comenzó el IVA tasa cero para los uruguayos, no fue una medida que se pidió el 1 de diciembre, fue una medida que se pidió en mayo. ¿Y hasta cuándo es la medida esa? En principio es hasta el 31 de marzo, que es cuando termina la semana de turismo, algo tradicional. La intención tanto de la Cámara, ni hablar de la Asociación de Hoteles en este caso, es que ese IVA tasa cero se pueda mantener todo el año para poder, no solo dar rentabilidad, sino dar capacidad de que trabaje todo el sector. Porque hoy en día lo que más necesitamos no es que solo haya una ocupación de sábado y domingo, porque de lunes a viernes ¿qué hacemos con el personal? Lo mandamos al seguro de paro parcial. Está bien, tenemos esa posibilidad todo el año, pero no son los mismos números, sobre todo, hablo de la parte de restaurantes, no es lo mismo que trabajes, que tengas la propina, a que estés en un seguro parcial que se va haciendo un proroteo y cada vez te está cobrando menos la persona. Entonces es una gran preocupación que tenemos. Recién mencionado el proyecto de los alquileres, ¿cuál es el problema que enfrenta el sector concretamente por el que quieren que este proyecto avance? Bueno, el problema desde el año 2012, 2012, ya lleva dos legislaturas y en la última fue, yo hice un comentario en la comisión cuando participé la última vez por la Cámara de Turismo, que tuvimos un pedido de disculpas de la comisión de diputados por no haberlo sacado en todo el periodo, porque venía del periodo anterior con el compromiso de sacarlo en el periodo que terminaba el 2020. Y hizo un comentario que en ese momento era el presidente de la Cámara de Turismo y el expresidente de Aru, Juan Martínez, que dijo, bueno, la burrocracia nos ha superado y yo en la última reunión dijo, bueno, si termina este periodo y no lo hacemos, tendremos que buscar otro tipo de medida de solución. ¿Cuál podría ser la primera? La cual nadie estaría de acuerdo. Que todos estemos en el mismo régimen, que no haya regulaciones para nadie, que no haya habilitaciones de bomberos, habilitaciones comerciales, que todos paguemos la energía residencial y no comercial, porque todo tiene una diferencia de costo, porque esa sería la igualdad. Hoy en día tenemos un caso como el que recién se retiró Martín de Punta del Este, que tenemos 10 a 12 mil camas hoteleras y cerca de 140 mil camas para hoteleras, a los cuales el tema de que el IVA sea tasa básica, sea tasa cero, no tiene ninguna importancia. Estamos hablando de casas particulares que se alquilen. No, estoy hablando de edificios, porque el problema que tenemos es que a nivel político se quiere hablar de la señora, el señor Juan y María que alquila su casita, si voy a decir un bañario porque mi familia tiene residencia en Parque del Plata. Entonces la comparamos con un hotel cuatro estrellas, ¿cómo el hotel cuatro estrellas se va a preguntar? No, tendríamos que comparar esa casita de Juan y María que el proyecto de ley le permite que si no la alquilás hasta 100 días en el año no es una actividad comercial. Estamos hablando de 100 días que son todos los fines de semana y la persona lo alquila en enero, febrero y marzo tampoco tendría problema. Nosotros lo único que queremos es que tenga un registro quién es el que da ese servicio y también el registro de quién es el que ocupa ese servicio. Pero no me quiero a la diferencia. Entonces ese Juan y María tendríamos que compararlo con José y Teresa que alquilan su residencia a alguien todo el año que tiene un contrato de alquiler que tiene que pagar IRPF y de repente esa persona cobra 30.000 pesos de alquiler y la otra persona cobra 2.000 dólares por mes. O sea, esta persona que cobra 2.000 dólares no paga absolutamente nada y esta otra persona que cobra 30.000 pesos de alquiler tiene que pagar 3.000 pesos de IRPF. O sea, tenemos que comparar eso con eso. Y vamos a la otra comparación. Un edificio que tenga 100 habitaciones o 100 apartamentos y un hotel que tenga 100, ¿no? De 4 estrellas necesita 40 a 50 personas mínimo para funcionar ese hotel. ¿Cuántas personas trabajan en ese edificio que ofrece los mismos servicios y tiene la misma cantidad de apartamentos? Seguramente no son más de 6 personas. ¿Pero ofrece los mismos servicios que un hotel? Prácticamente. Hoy se puede alquilar un apartamento que voy, tengo servicios de amenitis, tengo la piscina. No estamos en contra de eso. Lo que pedimos es la misma regulación. Y si no, no vayamos al caso más extremo que acá tenemos que tener la prevención. El día que ocurra una desgracia, un incendio o lo que sea, ese personal que está en este edificio tiene la misma capacidad para solucionar el tema que el otro que tiene más de 30, 40 personas trabajando habitualmente, lo dice alguien que tuvo un incendio en su hotel. Que si no hubiera tenido cuatro personas las cuales estaban capacitadas, una hizo la evacuación, otra hizo, llamó por teléfono y los otros dos fueron a extinguir el incendio dentro de lo posible, ese incendio que ocupó el 5% hubiera sido el 95 o el 100% del edificio. Esas situaciones, tenemos que esperar que haya una situación para que esto esté regulado. Los hoteles a nivel y ahora a partir del año pasado por el Ministerio de Turismo, todos los operadores de turismo firman una declaración jurada donde se hacen responsables de evitar y observar todo lo que tenga que ver con abusos de menores, jóvenes, adolescentes, o sea, si sucede algo dentro de tu establecimiento tenés que denunciarlo. Estas cosas que suceden, hubo algún caso muy especial que alguien que fue a un hotel y terminó siendo un escándalo a nivel internacional, eso no pasa en estos lugares, o sea, tenemos que cuidar la seguridad. Ahora, ¿hay edificios enteros puestos como negocio, como un para-hotel, digamos? Sí. ¿O hay edificios que algunos dueños alquilan por Airbnb o por...? Nosotros las aplicaciones... ¿Y hay también apartamentos que tiene su dueño veraneando, digamos? Y también hay personas que alquilan una habitación dentro de su casa, nosotros no estamos en contra de eso, lo único que se quiere aquí es que esté regulado. Pero por eso le pregunto, ¿ustedes tienen constancia de que hay edificios enteros destinados a este negocio? Como si fuera un hotel sin ser un hotel. Y sí, hay algunos que son... A ver, cuando estamos hablando de más de 100.000 camas en Punta LST y salen en las páginas, ¿no? Entrás en la página web y te ofrecen. O sea, y además, ese es un detalle y no tiene ningún tipo de regulación. O sea, no estamos buscando regulación, acá lo único que queremos es la seguridad. Porque, por ejemplo, para nosotros, la seguridad es muy importante. No nos olvidemos que cuando fue la época de la pandemia, los únicos que tuvieron protocolos fueron los hoteles. Nosotros teníamos cientos de personas y hay casos de que iban a un hotel y como tenías la obligación de estar 7 días en cuarentena en la habitación, la gente agarró y se fue. Ahora, ¿dónde se fue? No se fueron a dormir a la calle. Se fueron a alquilar a lo que ofrecían, que en ese momento salía más caro que una habitación de dos. Casas particulares. Claro, que las alquilaban con esto, llamaban por teléfono, inclusive en algunos casos cuando había denuncias de otros inquilinos, como el caso que decía Leonardo, de que tengo un apartamento o dos apartamentos en el lugar, los vecinos decían, pero acá hay estas personas, ¿quiénes son? Que están aquí. Cuando se empezaba, como quien dice, a correr un poco la voz de qué es lo que estaba pasando, los sacaban de ese lugar y los llevaban. Estoy hablando de casos concretos con nombre y apellido y en edificios. Entonces, los sacaban de ese apartamento y los llevaban para otro. Así se fue muy bien. O sea que nosotros, que fue muy resiliente el sector, nosotros tuvimos, tenemos hoy todavía en Colonia, por ejemplo, más de 30 hoteles que post pandemia aún no han abierto las puertas. Hoy cuando hablamos de la ocupación en Colonia, no estamos hablando de los 96 hoteles que había en la pandemia, estamos hablando de 64 hoteles que están funcionando, los cuales la mayor parte de tiempo funcionan el fin de semana y el resto de la semana casi todos están cerrados. O sea, estamos hablando de una competencia que ya no es desleal, es desmotivante, por eso digo que para el sector este proyecto de ley que además lo presenta el Ministerio de Turismo, hubo algunas propuestas que como digo, personas que no comparaban lo mismo, comparemos lo mismo, comparemos la fuente de trabajo que da un hotel de 100 habitaciones a lo que es un edificio y no quiero decir ni que sea ni en blanco ni en negro y tampoco queremos que les cobren nada, lo que queremos es que esté regulado y que se sepa dónde están. Hoy yo puedo venir a hablar de que el 70% de ocupación que tiene Punta del Este es sobre 10.000 camas, ahora las otras 100.000 ¿qué porcentaje tenemos? Ese es el gran tema que tenemos y que esta ley hasta que no tengamos, podamos transparentar esta situación es muy difícil dar datos porque también esos datos chocan cuando vamos al Ministerio de Economía que hemos tenido que ir muchas veces en este periodo por la situación reina plantean bueno, pero ¿cuáles son los números reales? Nosotros no los tenemos los números reales, lo que tenemos son de quienes están registrados, no nos olvidemos que incluso muchos hoteles y muchos apart hoteles y hostels y todo el país hay cerca de 700, 800 registrados en el Ministerio de Turismo no pasan de 500 o sea estamos hablando de una masa de casi un 50% o un 40% que no está en el radar de la información y hoy el que no tiene la información clara tampoco puede trabajar a futuro. Ahora, ¿los números de la temporada se toman exclusivamente en base a los registros de los hoteles? Y nosotros o sea el otro número que mueve es el que tiene que ver con el gasto el gasto es a través de las tarjetas de crédito que son las que envían la información las cuales para el mes de enero lo harán al terminar el mes como es habitual capaz que ahora tenemos la información de diciembre creo que todavía no y ahí es donde se puede dividir el gasto interno del uruguayo y el del extranjero que llega al país también tenemos lo de migraciones un detalle que como comentaba lo de Brasil los de los brasileros ha tenido llegada cerca del límite entre lo que sería Rocha Chuy ha tenido más llegada que por ejemplo algunos otros lugares Montevideo también recibió eso es lo que le iba a preguntar porque quedó pendiente los brasileros son la explicación de que Montevideo tenga turistas la explicación el turista brasileño los primeros 10 días es tradicional de que lleguen al país en gran número ellos tienen un feriado de fin de año por ejemplo Colonia que tiene bueno un tema en patrimonio con Brasil a través de Portugal y toda la historia la rica historia además el gran trabajo que se ha hecho en Colonia recibió normalmente era el 70% eran uruguayos y argentinos y el resto bueno esta vez el 75% casi el 80% fue brasileros y uruguayos es un número que a nosotros nos llama mucho la atención y los argentinos que anduvieron en el entorno entre un 15 y un 18% la gastronomía anduvo muy bien lo que ha bajado el gasto porque también el turista como todos nosotros se ha limitado más en el gasto hay más personas que han llegado de brasileros pero también los brasileros no son los que van a Punta del Este los primeros días que van a los hoteles de lujo y van a las bodegas y bueno ahí tiene un alto consumo bueno el que ha ido ha sido menor consumo pero para Colonia ha sido algo no esperado porque la falta de los argentinos de la clase media todos teníamos claro y los que no vinieron los primeros 15 días bueno ahora esperemos que la segunda quincena sea que también tenemos una caída de las tarifas la segunda quincena de enero ya tiene una baja en las tarifas tarifas que como decía compañera directiva de Punta del Este están más bajas que hace 10 años y estamos pensando que el dólar está prácticamente más bajo que lo que estaba hace 2 años o 3 años o sea el tema de la rentabilidad está muy difícil para el sector por eso se han pedido algunas medidas también en el ministerio hemos pedido la prolongación de seguro parcial sobre todo para el litoral y hasta Colonia por lo que les comentaba anteriormente que tenemos más de 30 hoteles que es muy difícil que puedan reabrir así o sea si les llegara una propuesta de mucha ocupación para el fin de semana tampoco lo podrían hacer porque no es que un hotel se abre en una semana cuando después de varios meses de estar cerrado ¿cuántas personas perdón están desocupadas en el sector hotelero y gastronómico? no en estos momentos desocupadas en el momento que se hizo el seguro parcial este que terminó ahora en diciembre por eso hemos pedido el número que estamos solicitando ahora es entre 100 y 120 personas que son el seguro parcial que empezó con la pandemia ¿no? el seguro parcial en la pandemia fue el factor más importante para que el sector no se 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 estos 100 120 son todavía remanentes no 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 en este caso venimos de un periodo que hubo tres meses ahora de que se anotaron más o menos unos 900 personas y de esas 900 personas seguramente unos 100 que claro no tienen que ver con la gente de Maldonado que en este momento está en su en su apogeo diríamos en su en su zafra más alta y en el caso de Colonia y estamos hablando de Roche y sobre todo Montevideo Montevideo en estos momentos no no tiene a nadie para ir al seguro de paro parcial al contrario tiene algunos problemas de falta de personal en algunos momentos porque muchos han dejado de estar en el sector por distintos motivos tampoco es un sector que tiene una un buen se paga bien porque el sector está con mucha dificultad y estamos hablando no solo de hotelería Aru en este momento me pongo el saco este y la gastronomía que ha tenido una mejoría pero sigue teniendo un problema con el gasto y con todos los costos que tiene actualmente ¿no? estamos hablando de el tema de los aranceles la tarjeta de crédito que es un tema que viene hace mucho tiempo cuando se hacen esas promociones esas promociones casi el gastrónomo pone tanto como quien quien lo está cubriendo o sea el costo del plato y además que hemos pedido hace tiempo que el IVA en el tema de la gastronomía deje de ser del 22% para de repente igualarlo a la hotelería que tiene un 10% en su momento para permitir más trabajo ¿no? más venta y también para que el uruguayo pueda consumir más algunas medidas se pidieron ante el tema de la diferencia cambiaria con Argentina la solución no es fácil hoy Salto sigue teniendo el Salto y todo el litoral sigue teniendo un gran problema primero que los uruguayos se gastaron el dinero y segundo que se sigue se sigue yendo a Buenos Aires nosotros tuvimos un fin de semana que se fueron 100.000 uruguayos y no llegaron a entrar 10.000 argentinos al país por distintos motivos cuando la diferencia tendría que ser al revés ¿pero de qué me está hablando? y fue en medio del fue un feriado no sé si fue en septiembre o en octubre que este que los números ni siquiera había pasaje ni en ovni hoy mismo tenemos muchos uruguayos en la República Argentina ¿no se empezó a notar un cambio en el litoral en función de los últimos y algunos cambios en el litoral se ha pedido la exoneración sobre todo para las pequeñas empresas de los aportes patronales es una medida para ayudar a la empresa que se pueda mantener porque estamos hablando que la medida del IVA es positiva si trabajas si está cerrada que el IVA sea cero no cambia mucho pero ya sabemos que la situación con Argentina no va a ser menos de 6 meses para que se pueda revertir eso es lo mínimo que estábamos pensando por eso pensábamos que esta temporada era el momento que el sector podía trabajar por eso se pidieron algunas medidas más importantes que las que se dieron porque esperábamos a veces uno tiene que esperar lo peor para llegar pero ha sido auspicioso el comienzo del año sobre todo para los que dependen del sol y playa que ahora dependemos también mucho del clima hoy en día y el uruguayo se ha acostumbrado que la reserva para el fin de semana los más previsores la hacen un jueves pero los otros la mayoría es el viernes y mirando el reloj mirando el bolsillo y mirando el clima Francisco Rodríguez presidente de la Oción de Hoteles y Restaurantes muchas gracias por habernos un gusto y reitero lo de un buen año igual para ustedes es bueno para todos es bueno para el turismo tal cual muy bien